Ministerio del Interior y quiero mandarles un saludo a todos mis vecinos y vecinas para invitarles que se acerquen a nuestro stand para que activen los botones de seguridad ya que ustedes tienen que estar muy, muy, muy seguros en nuestra ciudad y también estamos conjuntamente con el Ministerio del Interior recuerden mis vecinos y vecinas que la seguridad lo hacemos todos ustedes, la policía y las autoridades un aplauso para todos ustedes y recordarles que sean solidarios con todos nuestros vecinos de las provincias que se encuentran en este estado de emergencia y recuerden también tener todas las medidas de protección cuando las personas necesitan viajar a esas ciudades un super aplauso para todos ustedes este consejo les doy porque Paquito, su amigo de la policía ¡Chao, chao! ¡El aplauso para Paquito! ¡Muchas gracias a Paquito! Ministerio del Interior